Ella es Lady Prieta, la nueva víctima de Belinda. La cantante Belinda no sale de un escándalo para meterse en otro y en esta ocasión los ojos están puestos en ella. Luego de que se supo que andaba saliendo con un hombre casado, la afectada resultó ser Carla Frías, una modelo y actriz que saltó a la fama por un comercial de cerveza y un video de la banda regional La Adictiva. Y es que Belinda no se anda con rodeos cuando del amor se trata, pues tan solo deja un novio y casi de inmediato ya anda con otro. Así le sucedió con Lupillo Rivera, con quien vivió un romance de cinco meses y tras romper con él, a las pocas semanas la cantante fue vista en un restaurante de Los Ángeles acompañada de un empresario. El presunto pretendiente resultó ser el empresario Ricardo Cabañas, un hombre casado quien se muestra muy entusiasmado con Belinda en una cena y cuyo video de evidencia fue presentado por un canal de YouTube y retomado por el programa Ventaneando, donde el elenco no dejó títeres sin cabeza. Por fuentes confirmadas, después se supo que la modelo Carla Frías, al enterarse del video, corrió al empresario Ricardo Cabañas de su propia casa, pues la esposa celosa no pudo soportar que su marido estuviera departiendo con Belinda a sus espaldas, quien ya se ganó a pulso la fama de rompecorazones. En el mes de septiembre del 2018, Ricardo Cabañas y Carla Frías contrajeron matrimonio en el Jardín Los Cedros de la Ciudad de México. Familia y amigos fueron testigos del amor que se juraron luego de una emotiva ceremonia y un lujoso banquete. La pareja sorprendió a todos, pues solo duraron ocho meses como novios para después casarse. Carla Frías es una modelo y actriz capacitada en Televisa, la cual había hecho pequeños papeles en programas unitarios y comerciales de televisión sin tener el mayor de los éxitos, por más que ella lo había intentado constantemente. Su suerte cambió cuando en junio de 2017 comenzó a circular un video en redes sociales en donde se mostraba a una modelo rubia siendo despectiva y haciendo una rabieta en contra de otra modelo, a quien criticó por su color de piel. En las imágenes se muestra una filmación y se escucha a Carla Frías enojada porque presuntamente el director le pidió que posara detrás de la otra chica y donde le dice que es una Prieta bajada del cerro. El video se viralizó de inmediato y Carla Frías fue bautizada como Lady Prieta en las redes sociales. Tras saltar a la fama por sus actitudes discriminatorias, luego se supo que todo se había tratado de un montaje por parte de una cervecera, la cual incluyó el sketch como parte de una campaña publicitaria. Tras el video polémico, Carla volvió a viralizar unos meses después cuando la banda regional adictiva la contrató para aparecer en su videoclip denominado La Princesa, donde en su primera semana logró acumular más de 2 millones de visitas en las redes sociales. Llevando una vida acomodada gracias a su marido, Carla Frías quería aprovechar sus momentos de fama para impulsar su carrera, pero nunca se imaginó que su nombre volvería a sonar en las redes, no precisamente por su trabajo, sino por aparecer como una más de las víctimas de Belinda. Hasta donde se sabe, Carla Frías mandó a freír espárragos a su marido empresario por andar a escondidas con una de las mayores cazafortunas del medio del espectáculo, hecho que no logró soportar. Por su parte, el marido infiel no ha hecho declaración alguna y prefirió cerrar todas sus cuentas sociales para no seguir dando de qué hablar. Gracias.